Catálogo electrónico. El primero de los procedimientos dinámicos es catálogo electrónico. ¿Qué es esto del catálogo electrónico? No sé si todos hemos entrado alguna vez a una página como eBay o Mercado Libre, donde existen productos que se pueda adquirir. El Sistema Nacional de Contratación Pública, o CERCOP, decidió crear una página similar para que las instituciones públicas puedan contratar los bienes que más comúnmente adquieren, a través de una herramienta como el catálogo electrónico, que permite una contratación ágil de los bienes y servicios normalizados para el Estado. Ojo, este catálogo electrónico se aplica en bienes y servicios normalizados. En este caso particular, vamos a trabajar, por ejemplo, con una institución pública que requiere contratar computadoras, un bien normalizado. Bajo este argumento, se debe ingresar al catálogo electrónico para verificar si el bien se encuentra en él. Si es así, se debe, como institución pública, generar la respectiva orden de compra, de acuerdo a las características del bien que se requiera, a fin de contratarlo a través de este mecanismo. El catálogo electrónico es ágil, como su nombre lo indica, es dinámico y sumamente rápido para las instituciones públicas. Bien, ahora, ¿cómo se puede realizar estas contrataciones a través del catálogo electrónico? ¿Qué condiciones tienen estas contrataciones? Previamente, para poder seleccionar bienes o servicios a través del catálogo electrónico, el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOV, realizó unos procedimientos de selección en donde se suscribió unos convenios marco que permitieron a estos productores de bienes o servicios o comerciantes de bienes o servicios incluir sus productos en el catálogo electrónico. Estos convenios marco lo que establecen son las condiciones generales de cada contratación. Es donde se establecen plazos de entrega de los bienes, capacidad de producción, capacidad de entrega, stock de bienes y todas las condiciones generales de todas las contrataciones que se realicen a través del catálogo. Enmarcadas en esos convenios marco, las instituciones públicas a través de la generación de órdenes de compra realizan sus contrataciones. Las órdenes de compra generadas por las instituciones públicas lo que hacen es definir claramente los productos que se requieren, enmarcados, como habíamos dicho anteriormente, en estos convenios marco. ¡Gracias!